Hola, te saluda la doctora Márderi Gómez y te quiero invitar a participar en el 12º Congreso Internacional de Cosmetoginecología que se celebrará los próximos días 29 y 30 de enero en la ciudad de Orlando, donde podrás ampliar tus conocimientos en el área de la mano de expertos provenientes de diferentes partes del mundo. ¡Los esperamos!